2, 3, 2, 1, misterio Es un misterio porque no están activos No podemos emplezar si el público no está conmigo Con lo cual vamos a retroalimentarnos un poco Y hacer de esto un ambiente un poco positivo Por eso estás sonriente, porque coincides conmigo ¿Quieres estar atento o quieres estar activo? ¿O quieres dártelas de que mola mi contenido? Para acabar, abrazarme y hacer como quieres, mi amigo No, no, no estoy seguro, no eres tan duro Que sí, que le doy, yo le doy muy duro Pero es que estoy tranquilo, a veces me lo permito Pues no quiero ser un mito Porque yo no deambulo por las calles pensando en qué van a hacer En qué será lo siguiente que me puede acontecer Yo no voy a preocuparme por gustarle a una mujer Ni por gustarle a un hombre, ni a mi padre, ni a mi abuelo Ni a los que tendré ¿Sabes por qué? Porque hay que gustarse solo a uno mismo, loco Eso es hacerlo bien Si tú te celebras, quiebras Si la puerta está abierta, pártete la ventana Que ya sé por qué es Hermano, ten cuidado, te enseño Que yo sí soy un sueño Tú eres uno, pero de un niño muy pequeño Que no está contento con lo que ha conseguido Y piensa que su apellido va a ser sinónimo de su esfuerzo Sinónimo de su esfuerzo Pues eso se genera un estruendo Es un ruido intenso dentro de mi cuerpo Y me siento mejor cuando exijo no escogerlo Yo, sí, exigiéndome más Corrigiéndome las multas Yo, hermano, volviendo a casa Después de una cata en catapulsa No te he visto por la zona de Catamarca nunca Yo, papá, eh, busco la barca pa' furgar Eh, eh, como el jefe de la furga Eh, me tatuo cosas en la nuca Y eso que los tatuajes ya no me gustan Yo, yo no estoy loco Hago símbolos de bandas y yo snifo un poco De la blanca que me dejan Que me traen desde la moraleja Es antiguo el choco Yo, hermano, como el choco lo sano Las cosas no las toco Nos las gozamos Yo, yo, es una batalla entre dos hermanos Y eso que él se cree es esto ahí sensado Yo, yo, eh La vida no me da la mano Aunque podría hacerlo Y yo se lo pido todo el tiempo Es como rezarle a un dios pero a las puertas de un templo ¡Tiempo! ¡Custo, entra justo! ¡Este, dos, uno, astucia! Es astucia Lo vi en la penumbra Y me pareció que mi sombra está sucia Yo, eh, rapeando en la nucia Hoy se vuelve a cachica en ambulancia Yo, yo, eh, una narcolancha En un narco barco Mis colegas en patria Yo, papá, vivo en Bavia Vivo en la Inopia Tomando sopa entonces en la casa de Nuria Yo, papá La vida es Lo que tú decidas que sea Consigue plasmar las ideas La cabeza más incomodada que la tienda del Ikea Yo, hermano Te toca contra el cucho y ya te saltan las alarmas Esta vez Ves la misma cara, misma barba Con máscaras de karma Yo, eh Pup, puesta Yo, hermano Estuvo en las apuestas Lo tuyo es freestyle Fue mi propuesta Pero teniendo el freestyle mucho más cerca Una más Yo, alerta Eh, que están saltando las emergencias A ver si te ayuda el parque de Valencia A retroalimentarte con tu conciencia Era reiniciar pa' que los dos lo hiciéramos de puente Pero fíjate tú que no me dejan ni que entre Y bajale un poquito, porfa, que está muy fuerte Era por la conciencia, vamos a hacerle consciente Lo primero Ya que me dicen del profesor siempre Voy a explicarte algo que es muy poco coherente Si te haces tatuajes en la nuca Que no te gustan, hijo de puta Es muy contraproducente Vamos a hablar de lo siguiente Si has tirado dos minutos gritando muy fuerte Chillándome a la frente Cuso que eres puto retrasado Que estoy justo a tu lado Te escucho perfectamente Vamos a por lo siguiente Otro puto dos minutos gritando muy fuerte Diciendo palabras al aire Haciendo como que se le entiende Más largo que un viaje andando hacia otro continente Fíjate, y si no te parece suficiente Tú vas a ser un río Estás debajo de un puente Y mi rap de conocimiento es una fuente Lo entiendes retrasado Tú de mí solo serías un derivado Con lo cual un afluente Tú estás pensando en cómo hacer un enlace Y yo cómo hacer las fases para hacer las frases ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Tres jurados Benedicto Tres en dos En uno ¡Se lo lleva Ale!